Escuchando situaciones muy complejas, en el caso de Merlo, por ejemplo, para tomar un caso que me acuerdo ahora, comentaba el intendente que había ayuda alimentaria para 1.300 personas en 2015 y ahora son 40.000 que hay que atenderle necesidades alimentarias. Son problemas nuevos, el tema de, obviamente, las escuelas, las condiciones de las escuelas, la falta de nafta de los patrulleros, los problemas salariales en todos los niveles. Bueno, estuvimos charlando un poco de esas situaciones, tratando de coordinarlas, tratando de ver cómo se podían plantear los problemas serios que tiene la provincia, en vez de estar discutiendo con la campaña sucia que ha planteado la gobernadora y todos sus funcionarios. ¿Vieron la participación los intendentes? No, no, hemos podido coordinar muchísimo. Estamos muy bien, muy conformes con el desarrollo de la campaña, le pueden preguntar a cualquiera, obviamente, ajustando para tratar de evitar estas distracciones que plantea el gobierno. No estar hablando de cualquier cosa menos la realidad de los argentinos y el futuro que proponen. No tienen propuesta, no quieren hablar de la situación y nosotros creemos que es fundamental, más habiendo logrado un frente tan diverso, tan rico como el que tenemos, porque me parece que en la provincia de Buenos Aires hay mucha angustia. Esa es la verdad. Vengo de San Nicolás, voy a Morón. ...la habla de obras y la contrapone a un relato de 12 años anteriores en que no se hicieron, o sea, se anunciaron cosas que no se terminaron. ¿Qué diagnóstico tiene o recibe usted de los intendentes? No, bueno, esta cuestión, ahí la gobernadora tendría que dar la lista de esas obras de las que habla, porque muchas de ellas, y lo tenemos comprobado, son obras que han hecho los intendentes con fondos municipales y que la provincia simplemente las cuenta como propias, pero no es así. De alguna manera sí, pero son los intendentes que han llevado adelante una política con fondos propios. Por otro lado, cuando uno mira la cuestión presupuestaria, está en un ajuste de feroz la provincia, en todas las partidas. Los gastos de capital de la provincia, destinados a obras, han bajado muchísimo, esperaban ellos que aparecieran estas obras por PPP, propiedad participada, inversión privada, y bueno, eso se cayó también con el desastre cambiario del año pasado, o sea, que la verdad que no es así, a nivel de cloaca y saneamiento, se han publicado ya estadísticas oficiales del propio gobierno que muestran que no ha habido una mejora sustancial con respecto a administraciones anteriores. Todo lo que haya podido hacer la gobernadora está bien, pero no ha tenido nada que ver absolutamente con lo que prometió, no son intenciones, son hechos y problemas.